Hola que tal señores y señoras, yo soy Antonio y bueno, aquí estoy con un bonito videoblog nuevo y este videoblog lo voy a hacer algo así muy esotérico, ¿por qué? porque todas las páginas ya veo que todos, 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 ya se sienten astrólogos, adivinadores, cositas así y ¿por qué no? también yo quiero tener mis 5 minutos de sentirme una estrella de esas estrellas así y yo señores, yo voy a sacar mis propios horóscopos, así que señores y señores, esos son los horóscopos Bueno señores, aquí ya tengo mis cartas para decirles su futuro sobre estos años, así que vamos a empezar y vamos con el primero que es Aries, Aries te tocó esta carta, es muy bonita y tiene un caballito y que tú vas a estar moldado en un caballo, te va a gustar el color azul y tendrás un bonito gorro y te pintarás de rubio Luego vamos con Tauro, vamos a ver qué te tocó Tauro, muchas copas, mira, vas a estar de hebreago todo el año ¿Qué tal cáncer? La quincena para eso, ¿verdad? No lo tienes a ver Luego vamos con Géminis, Géminis te tocó otra vez, vas a estar de hebreago todo el año Ay, no sé por la Géminis, pero bueno Me meto acá a veces esta cosa Cáncer, mira, vas a estar bien vestido Me agradece que vas a estar bien vestido y con la copa siempre llena Así que, Dios mío, puro alcohólico, me está tocando esta vez Vamos con Leo, los guapos, sensuales y hermosos Leos Miren, miren, va a tocar mucho dinero ¡Hijole! A ver si así es cierto Disculpen la vibración, ya saben, mismo de siempre Libra Libra, te van a agarrar agarrotazos Y te vas a pintar de rubio Tu cabello y tu maquillaje va a estar bien feo Libra, ya dije Libra Bueno, sigamos a ver si es Libra porque ya me expliqué Es Libra que, ay Dios, esto te agarré de cabeza Mira, vas a ser la Dancing Queen Y vas a agarrar bien fuerte la espada Mira, mira como la agarras ¡Hijole! ¿Y ya viste el dedito? Indica que te vas a agarrar bien la espada por abajo ¡Ey! Scorpion, Scorpion, vamos a ver Más dinero, señores Te va a tocar mucho, mucho dinero Eso espero Sagitario, señores Vas a ser una señorita de la vida galante O señor de la vida galante Y te va a ver muy bien, dinero, mira Aquí está, parada bien sensual Y tu monedita Y también vamos con este El último que es Sagitario es Capricornio Te van a agarrar agarrotas Mira Pero está bien porque son de diferentes colores Mira, ¿ves? El mismo tamaño, diferentes colores Pero con textura Aquí ya es que te va bien Luego seguimos con Acuario Vamos a ver Acuario que le va a tocar este año Miren, un caballo bien bonito Te vas a poner un gorro Toma, y es que no te da que tan fregado como nosotros Pero mira, vas a tener dinero Eso es lo bueno Y terminamos con Pisces, señores Más dinero, mira Vas a ser el más rico de los horóscopos este año Así que te va muy bien, muchísimo Muy bien en dinero Y híjoles, que barbaridad Pues recuerden, señores Que, 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 que No sé ni que recuerden, la verdad Ni idea Yo no sé ni por qué Ah, yo no sé si me acuerdo Por qué si haciendo esto Ah, y muchas gracias Después de este video Tan bonito, miren Ya se acabó Se acabó los horóscopos y toda la cosa Muchas gracias Ya, ya, ya mis visiones Ya se acabaron, ya Y quiero agradecer, repito Porque ya llegamos a cuatro mil visitas En el video que les había dicho Ya llegamos a dos mil visitas En otro video Muchísimas gracias a todos Y también quiero agradecer a toda la gente Que me ve en Guatemala Muchas gracias A la gente de Venezuela En especial amigo Fernando Muchísimas gracias Y también a mi amigo Alejandro Que fue el que me dio la bonita Vale, ya nos vemos en el próximo video Cuídense muchísimo No, no, no importa Que nada de ver ni consentido Bye